¡Egunon! ¡Qué locha hemos traído hoy! Más buena, más rica Esta locha tan grande Que hay algunos incluso de 2 kilos Se puede hacer un cogote hermoso Y meter al horno como si fuera un cogote de merluza Y está cañón O una cola o todo al horno Bueno, y bocata de locha rebozada con mayonesa y lechuga Hoy que hace bueno Para ir al monte, a la playa, lo que queráis Es súper, súper rico Así que, nada Aquí tenéis, sigo por aquí Este sapo es de 900 Aquí le pico Negro maravilloso Las colas hermosas, preciosas Al corte un euro más, ya sabéis Esta locha pequeña es más chiquitina 9,90 Mirad que bien de precio, 9,90 Para un pastel, para lo que queráis Estos son sobre Pues entre 300 200, 50 y 400 Por ahí, más o menos Muy bien de precio El verde, el de temporada Maravilloso Es que está maravilloso Colas Rey Estos reyes ya son como De 300 gramos 250, 250, por ahí Este sapo es sobre medio Tigo un poquito más Perlón vivo El carcajal Y el sapo blanco Que anda sobre medio kilo Kilo Más o menos Por ahí Ancho abendón Precioso No es grande Tampoco es pequeña Un tamaño mediano Muy bonito Pogotes de bonita Espectaculares de grandes Al que me gusta Me chupetear esto al horno Está divino Abierto como un libro Bueno, bueno Para una cazolita de salsa también Muso Martín La sardina está hermosita hoy Hermosa, preciosa Y el cobre Sigo por el otro lado Cococha También está moviendo Proce esta semana La cococha Muy rica Calcón hermoso Cococha de bacalao Muy bonito también Y cravas más hermosas Estas son sobre medio kilo 600 Muy muy bonitas Y aquí tenemos mayores Estas son entre 800 y kilo Mirad que bonita es esta La mediana de anzuel Está también muy bonita Y es pequeña, ¿eh? Sobre kilo kilo y cuarto Como mucho por ahí Más o menos Chiquillón Cogote de bacalao Bien bueno Cigala hermosa Bacalao al corte Sapo negro maravilloso De dos kilos De... Sí, por ahí Dos kilos Kilo y medio Bueno, hay de todo Y la merluza grande Fantástica Esta merluza es entre Tres kilos Por ahí Es que está saliendo Súper Figalita Hamburg Viñas Número Es que ahorita No se ve el precio Nuestra gambita De Sanlúcar Fantástica Anchovita Que hemos puesto aquí también Y mariscosa Langostino cocido La Raquel ha cocido Que ha venido muy hermosa hoy Y todo lo concha Y hoy tenemos en bolsitas Mirad Tenemos bolsitas de coquina Estas tienen como medio kilo Más o menos A 14,50 Bolsitas de berberecho También de medio kilo Bolsitas de chirla Estas son de 300 gramos Y las de navaja También medio kilo Todo súper rico Un poco de esto A la plancha De un poquito De cada cosa Que bueno O para el arroz O para lo que queráis Langostinito gamba Y el tercer Y el mariscón Que está allí Así que nada Que disfrutéis Del fide Que hace Precioso tiempo Y hasta el martes Agur Tejate Tejate